El Patito Juan El Patito Juan En la esquina de un saguán Y me dijo vente vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo vente vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Un saludo para todos los niños Que escuchan los consejos de sus padres Cada día al despertar A Jesús debes orar Cada día al despertar A Jesús debes orar Y también la Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Y también la Biblia tienes que leer Porque así una niña buena vas a ser Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Y si lo haces el señor Larga vida te dará Ardillita Conejo, Lupito, ¿cómo están? Hay que escuchar Y obedecer a nuestros padres A nuestra mamá Y a nuestro papá Encontré al patito Juan En la esquina de un saguán Encontré al patito Juan En la esquina de un saguán Y me dijo Vente vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo Vente vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Amiguitos Les habla el conejo Lupito Que Dios los bendiga Vamos a obedecer a nuestros papás Un saludo para todos los niños Que obedecen a su papá y a su mamá Que los bendiga mis amiguitos Cuau, 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 cuau cuau, 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 Gracias.